¡Somos parte de la Asociación de Estudiantes de Psicología y Logopedia y nuestro objetivo es ser 90 benéficas de todos los libros que nos han dado tanto la universidad como nos han donado a estudiantes que ya no le daban uso, recoger todos esos beneficios para llevárselos a ONGs que estén tanto relacionadas con la psicología como con la logopedia. Bueno, vamos a estar desde el jueves todo el día, todos los días a todas horas. La información la tienen en la página de Instagram de Psicologoul. Tienen toda la información ahí de los libros, tenemos de todo tipo realmente, tenemos novelas, tenemos libros de psicología, tenemos guías turísticas, tenemos de todo.